Muy bien. El problema nos pide hallar el ángulo X. Y por propiedad decimos solamente que 3X más 2X es igual a 180 grados. 5X igual a 180 grados. Quinta sería 180. Quinta de 5, 1. Quinta de 18, 3. 3 por 5, 15. Sobra 3. 30, 6. Quinta de 30, 36 grados. Por lo tanto, la respuesta del valor de X.